Así se presentan, en el fiador de José Cifás, la auténtica banda, la banda del rey sarajeño, Pastor Luna. Buenas noches, 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 comillas, señoras y señores. Les invitamos a seguir la fiesta, porque desde la turba hasta el cielo del estero, aquí está, esto es, la banda del rey sarajeño, Pastor Luna. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A la mi cabrón vamos a ver A los tuyos vivos de la ciudad Esa, esa, la canta, esa 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 Ya se va Y te lo vea Y te lo vea Y te lo vea Y te lo vea y 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 ¡Vamos! 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 Si nosotros aprendís a物, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fuerte los aplausos! que tenemos una más una más para morar y despedirnos y aquí tenemos los aires una gila espectacular hay de la mano de la mesa en producción y es artística tremendo buen presentimiento por todos los aires de la auténtica banda la banda de reyes el negro Pastor Luna un pilasar para tenerlo aquí por supuesto en el Friador de José César vamos vamos a pedirle un pedido a más y lo vamos a despedir como se merecen por supuesto a ellos hermoso el recuerdo veía cuanta gente emocionada también disfrutando el tremendo show musical por supuesto de esta auténtica banda voy a pedir un fuerte aplauso así se despiden del Friador de José César lo despedimos la auténtica banda y la banda del rey sandiagueño Pastor Luna y la banda del rey sandiagueño arriba son palmas aquí lo hacemos aquí lo hacemos vamos, 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 vamos dale, 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 dale para la vida con celos más ¡Vaya! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos, aplausos! ¡Así pasaba!